Ustedes hicieron un experimento? Primero se le echa bicarbonato Ah, para que suave selle Se lo deja así como Espere, me lo voy a probar otra vez para estar seguro Pero saque lo que enfríe un poquito para Espere, espere Que enfríe porque Que negro me ve eso Es que no, toda la potilla A toda la gente volvió No, de por dar la mano de Coco pensando Bueno, está, está quedando todavía, espere Espere, espere, espere Echale agua para que enfríe Le llega la leche, está en la refri, va Quiero usar un mechero Echale leche, va, dice No, mechero, pues Echale leche ¿Enciende este? Este, de aquí está ¿Enciende, sí? Sí A ver si, a ver si, a ver si Lo digo, no sé Si, ya Es que si está buena la salsa ¿Más, más, más? Sí, sí, sí Es que yo, pues sí, va Yo cuando digo, voy a cocinar Voy a cocinar Un poquito de picante Un poquito de picante ¿El qué? ¿Chilito todavía puede? No, pero va a haber chile Ya la gente le puede echar chilito y todo Y acuérdate de ver No, pero, no es por nada Pero está Buen sabor Buen sabor Está espesito el jugo La carne está suave Está bien cortado En trocitos Mira, y los íbamos a cortar más pequeñas Para que alcanzaran No, no, no Así está bien Así está bien Más chiquito no Sí, sí, sí No, así está bien No, sí, sí, sí Vaya, vaya, vaya ¿Qué está haciendo la lucha? Este la lasaña o el budín A ver, los daos pasteles A ver Miren Ya vinieron todas No, no, no ¿Qué estás haciendo? Digo, este ¿Qué estás haciendo? Toma, ya vinieron todas las pichas de huevones ya Ah, ya vinieron Ya, ya vinieron Ya, ah, right Vamos a poner a hacer limpieza Sí, sí, sí Para que hagan algo ¿Cómo se llama? Para Para Eso le va a pegar bastante, mona Le echaron Sí Le puse Se va a pegar montonazo O sea, prácticamente Se tiene que partir ahí mismo No lo pueden tocar de ahí para nada O si no Lo otro que puedo hacer es sacarlo No, no, no De paso Sí Sacarlo ahorita y volverlo a poner Aquí está toda la masa No, no, no O sea, ahorita no lo puedes sacar Está muy aguado para que lo saques ¿Por qué? Pero ya partidito creo que Si no esto no va a tocar que abrir Sí Yo creo que al final eso va a tocar ¿Cómo ha cambiado? Ahí está el de la Jenny, ¿verdad? No, ajá Sí, señora Jenny Lo voy a probar Ya lo probé Está bueno Está más o menos Está más o menos Tienen el pote de azúcar El zapito al final ¿Cómo quedamos? Pero le falta rodear Todo este montón de cosas, sapo Ah, borillita, borillita Ay, papá, papá Estamos atrasadísimos Pero de hornear No, nada Pero eso puede estar en el tiempo Vamos a ver Muchachos y chicas y chicos Ah, sí, faltaba esto todavía Vaya, ahorita Necesitamos más fuego ¡Va a llevar fuego! Este, necesitamos más Más leche Si no tiene Si no tiene crema No No, no, no Sí, pero necesitamos leche Para que Para que se haga más Más, más, más Más ralita Que sea más líquida Más líquida Ajá Don Johnny Lo he andado metiendo en todos lados Pero le he ayudado a la patita ¿Cuánto vale cada cosita de esta? Está bueno porque uno aprende Ah ¿Cuánto vale cada cosita de esta? No me acuerdo Pero no estaba tan caro Pero se lo contré Como sus 8 dólares quizás, ¿no? No, no Sí Como ahorita todo está clara Imagínese que yo ayer No quise traer los otros paquetes de hongos Porque valía 6 y algo Y los delatas valían 2 dólares y algo ¿Qué es eso? La salsa no quiere ver el sabor No quiere agarrar sabor Ustedes no le han dado el saborista No es que no quiere agarrar sabor Lo que yo Vaya A todos los he salvado Pero a ustedes no le ha venido a supervisar Sí Deme a probar un pedacito de carne Espéreme, espéreme Yo le voy a decir Cómo le vamos a salvar esto Ok Hay uno chiquito Camaroncito Es Espérate, lo pruebe Camaroncito Y ya tuvieron todas las donas ¿A dónde las coloco? En jalapeño En ningún momento picó Le tuve que echar habanero Tiene un jalapeño Eso le da buen sabor Sí, ajá Es que la carne lleva sazón Aparte de la salsa Por eso es que no está tan Sí, porque esos jalapeños No picaban nada La salsa en sí Es como la que no quiere agarrar mucho sal Le vamos a poner Un poquito más de sal Si tiene sal del Himalaya Mucho que mejor No, ¿verdad? Ok, entonces Un poquito más de sal Le vamos a poner un poquito de Pimienta Pimienta Y un poquito de comino Comino Por ahí andaba Creo que Hay sal Sal de ajo Que tenía el choco Por ahí también Sí ¿Dónde dijo la de la? Aquí hay creo yo Si tiene la otra De esa mejor ¿Dónde dijo la tona? En una bandejita Están en una bandejita Unas largas Pero que te quepa No vas a poner una sobre otra Así como estaba poniendo Ya que ordenado Están una sobre otra Pero solo de dos líneas Ese es Sal de ajo Sal de ajo Comino consigo Vaya con eso Con eso Con eso Y comino Vamos a ver Si Señor Ahorita voy Igual a Alejandra Le hiciste Bueno ya Por ahorita Ya lo vamos a probar Venía todo Para que sepa Y lo otro Que le falta Un poquito más No fuego Está a fuego Dile Mi cocción Si está bien Es que como Habían zancochado Ya la costilla ¿Verdad? Téngamelo Vamos a probar Hoy sí ya Quiero probar yo Pásenme Pero vamos a dar Pero vamos a ver Si sí le gusta Un poquito Cambia, ¿verdad? Vamos a verlo Dali Hasta ya La última Dijo La Udali Sí Sí Ahí está Sí Para el sugar Pruebe También Espera Espera Le vamos a echar De ajo Espérame No importa Que esto le va a quitar Porque esto es salado No pica No es que no pica Pero se le siente Se le siente el gusto Se le siente el gusto Se le siente el gusto Para estar seguro Que ya agarra todo Pruébala con la carne Ajá Con la carne Mejor Es que la salsa Le va a pasar el sabor A la carne Pero dejame un poquito Le falta un poquito Todavía Si la que vamos De poner Pero yo creo Que la carne La cocieron mucho Fíjese Porque al final Se ha hecho Muy blanda Si casi nada Le dimos Y ya se estaba Ajá Pero quizás En la leña No No Ahí No No A veces La leña La cocina más rápido Ay no Ya no vuelvo A cocinar en ella Qué problema Me causó Con carne Ajá Ajá El chiquitín No Acuércate Este Este Vamos O marshmallow Este Cuatro Y RecEn cakes No Como son Como meta Fili Ya va a Agarra un poquito Maldes Sí Sabe Además Me da la sal Y 왜�as Pues Comino no le habíamos echado. No. No recuerdo quién me dijo echarle. Pero ya no ha quedado tan picantita. Este, no, pero tiene sabor ya a habanero. Ya con ese sabor yo creo que nos quedamos. Y con un habanero imagínese. ¿Cómo? Uno, sí. Sí, es que el sabor del habanero es muy fuerte y el echa mucho, arruina el sabor porque le quita el sabor a la comida y le da solo el sabor a la habanero. Carmen, yo veo y cómo lo hice. Lo hice diferente. ¿Qué es la diferencia? Le puse cilantro. Con limón, ¿verdad? Sí, 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 siempre. Le faltaba un poquito de curtido, creo yo. Si querés, esta de arriba revolverlo para que la de arriba también se cocine con el limón. Un dilo más. Yo de este hice, pero sin cilantro para la birria. Ah, cierto. ¿Y con limón? Sí, con limón, cebolla y habanero. Es que fuego le falta eso. Pero no hay leña. Pero no hay leña. Está muy espesa. Bajarle fuego un poquito ahí y... La para darte. Es que va a creer que tiene... Lleva leche. Una bandeja de pasta. Ajá. Y esa la hecha, claramente, va a quedar... No le va a alcanzar. Seco, todo. Seco, reseco. Y lo que enfríe se va a quedar todavía peor. No le va a alcanzar. Fessy, de galón ahí arriba. Trae la leche de galón, por favor, Fatima. Ay. Ay. Ahora sí ya con eso. Sí. Ya, ya agarro otro toque. Vamos a ver. Ay, ojalá que sí. Sí. A mí me gustó. ¿Quieres probar? Está mucho bueno. Está bien. Sí, hoy sí. Sí, hoy sí. ¿Tiene sabor? Ajá. Bueno, lástima, obviamente, la pobre Jocelyn no sabe. Por eso no le pido. A lo último le quedó bien, le quedó el saborcito picante. Ajá. Sí hay leche, pero ya le echaron azúcar. Está buena. Está buena. Está buena, está buena. Ajá. Le voy a aplicar el... Uy, veo bien diferente el teléfono. Como, mire, chile. No, que estoy cerca y antes se veía bien lejos. ¿Te va a estar en el humo, no? No, en el... Sí. Ahí, ahí está. Farima, usted que es experta en pasta. Destape, por favor, eso que está ahí. Los espaguetis. Ajá. Uh. Sí, es un montón. ¿Cree usted que así como está la salsa despesa le va a alcanzar a dar cobertura a eso? No. No, verdad. Entonces, vamos a tratar de hacerlo un poco más líquido. Confiaba, sí. Yo no creo que tenía lavajas y la cabra. Ajá. Pero no encontraste a la Alejandra. Sí, a la Alejandra. O a la chiquilla. Le eché una bolsa de crema. Sí, pero es que la crema también es pesa. No, yo digo por el sabor. Ajá. Ah, sí. Ajá. Aparte que sí está muy fuerte el sabor a... ¿A qué se llama? ¿A qué es eso? No, mamá. A crema. Ajá. A la... ¿A eso? ¿A Alfredo? Alfredo. ¿Le echarse todo? ¿Le echarse todo? No. Solo dos. Solo dos. Una no le eché. Otra más, ¿no? Lo vamos a probar, lo vamos a probar. Prueba que es más la bolvía. Esta de aquí sí que sale agua porque está buena. Está mejor que la... No, es que ya la revolví y la voy a echar un poquito más pesada. Sí, está buena. No está siempre. No. Ya vamos a ver qué le vamos a echar para bajarle un poquito más de sabor. ¿Un condimento a qué le has echado? Ajá, de especias nada. Ajá. Nada, nada, nada. No le he echado porque la crema ya trae sal y... El Alfredo, ¿verdad? El Alfredo también ya trae...